Campeón, no me importa en esa foto, que ya cada federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya estaremos de corazón, que la fichada que te quiere el campeón, no me importa en esa foto, que ya cada federal.